¿Quieres evitar que los videos en tu cuenta de Facebook se reproduzcan de manera automática? Para hacerlo, simplemente una vez has hecho login a tu cuenta, ve al botón que tiene el triángulo invertido Hace clic, baja configuración, baja la parte de videos Y donde dice reproducir videos automáticamente, vas a ponerlo en desactivado Y eso es todo Soy Marco Briseño, tu socio tecnológico y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna sugerencia ni recomendación útil sobre Facebook y sobre otros tópicos de interés Dale me gusta si quieres apoyar al canal y nos vemos en el próximo video